aquí que se hizo allá va allá va véalo es un globo en la vía huevón ay madre si se ve madre véalo como se ve el bicho aquí vea yo le digo una cosa si eso era un globo si eso fuera un globo él sube más el otro salió y estaba allá y tengo el vídeo y hace white no me dan dos 2 2 2 que se hizo qué cosa más rara menos no se ven aquí raro aquí no y cuánto copa y llaman alias hay algo no identificado al ser humano no es tan solo tenemos alias yo ¿Usted cree en un alien? Yo creo en un alien Yo creo en un Jesucristo Ah, güey Mira, ya se fue el hijo de puta